Con su permiso, Secretario, le mando un saludo al señor Presidente y deseamos su pronta recuperación. En suma, este año recibirán apoyos más de 25 millones de beneficiarios, con una inversión histórica de 600 mil millones de pesos, de la cual ya hemos ejercido más del 30%. De los 35 millones de hogares que hay en México, el 71% ya recibe por lo menos un programa. Seguimos trabajando en la bancarización para que todos los beneficiarios reciban sus apoyos por medio de tarjetas del Banco del Bienestar. Sería cuanto. Muchas gracias.